Con un Doodle interactivo, Google recuerda el 99 aniversario del nacimiento del máximo referente de la lucha libre mexicana, el Santo. El buscador en Internet celebra que un día como hoy pero de 1917 llega a este mundo Rodolfo Guzmán Huerta, reconocido como el Santo y considerado como un ícono cultural y uno de los máximos representantes de este deporte en México. La empresa de Mountain View ofrece a sus usuarios un recorrido por la vida del enmascarado de plata desde su nacimiento en Tulancingo, Hidalgo, donde fue erigida una estatua en su honor. Así, el navegador contiene imágenes del Santo en el cuadrilátero acompañado por Blue Demon, uno de sus grandes compañeros en el ring, y como protagonista de revistas y películas en las que se enfrentaba desde momias, monstruos y vampiros hasta seres de otro planeta. El enmascarado de plata, ídolo de grandes y chicos de varias generaciones y estrella de la lucha libre por más de cinco décadas, falleció el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México. Notimex.